En los años 60, mientras las bombas caían sobre Vietnam, las calles de Estados Unidos se llenaban de un coro de voces disidentes. Estas voces no provenían de políticos en generales, sino de artistas, cuyas canciones se convirtieron en un potente llamado a la paz y a la justicia. Bienvenidos a una exploración de las canciones de protesta que desafiaron a una nación y ayudaron a poner fin a uno de los conflictos más controvertidos de la historia. El telón de fondo, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tuvo sus raíces en la lucha por la independencia de Vietnam del dominio colonial francés después de la Segunda Guerra Mundial. En 1954, Vietnam se dividió en dos. Vietnam del Norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, capitalista, respaldado por Estados Unidos. A medida que el conflicto se intensificó, Estados Unidos aumentó su participación militar en un esfuerzo por detener la expansión del comunismo en la región. Las controversias y el costo humano de la guerra. La guerra de Vietnam fue un conflicto altamente controvertido y polarizador en Estados Unidos. Mientras algunos apoyaban la intervención para frenar el avance del comunismo, otros la veían como una guerra injusta e inmoral. El costo humano fue devastador, con más de 58 mil estadounidenses muertos y millones de vietnamitas fallecidos o desplazados. El surgimiento del movimiento antivelicista en Estados Unidos. A medida que la guerra se prolongaba y los costos aumentaban, surgió un movimiento antivelicista masivo en Estados Unidos, impulsado por jóvenes, estudiantes y activistas. El movimiento organizó protestas, marchas y manifestaciones en todo el país. Estas protestas reflejaban el descontento público con la guerra y la creciente demanda de paz. Los himnos de la paz. Artistas como Bob Dylan, Joan Baez, Paul y Mary se convirtieron en los abanderados de la protesta. Canciones icónicas como Blowing in the wind, Where have all the flowers gone y Eve of destruction capturaron el sentimiento de una generación. Las letras poderosas y emotivas resonaron con millones de personas, convirtiéndose en himnos de la paz. El poder de la música como catalizador del cambio. Las canciones de protesta ayudaron a movilizar a la opinión pública y a generar conciencia sobre las atrocidades de la guerra. Inspiraron a más personas a unirse al movimiento pacifista y a exigir un cambio. Fueron un catalizador para el diálogo y el debate sobre la guerra, desafiando las narrativas oficiales. El legado imperecedero. Aunque la guerra terminó, las canciones de protesta siguen siendo relevantes importantes y poderosas. Representan una era de activismo y cambio social, recordándonos el poder de la música para inspirar y unir a las personas. Continúan siendo una fuente de inspiración para los movimientos actuales por la paz y la justicia. Las canciones de protesta de la era de la guerra de Vietnam fueron más que simples melodías. fueron un grito colectivo de una generación que anhelaba la paz y la justicia. Estas canciones trascendieron fronteras y generaciones, convirtiéndose en un recordatorio imperecedero del poder de la música para inspirar el cambio. Aunque la guerra terminó, el legado de estas canciones perdura, invitándonos a alzar nuestras voces contra la injusticia y a luchar por un mundo más pacífico. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y reflexivo sobre el poder transformador de la música.